Muy buenas chavales, aquí el Dr. Rakamang o Javito 36 en un nuevo vídeo que os traigo El vídeo es del mod Ashline, un mod que utilizo yo Para el juego World of Warchy Hay gente que me lo ha pedido y entonces pues he decidido traeroslo Así que nada, lo primero que tenemos que hacer es irnos al navegador En el navegador escribimos Ashline Os va a salir esta opción, le pincháis Aquí tenéis la página oficial de Ashline, el foro de Ashline Aquí tenéis el mod para el tanque, el World of Warchy Pincháis al mod del World of Warchy Y aquí viene el último parche, el número de la versión que tenemos ahora mismo Lo que pesa y los directos en link Estos son links de descarga pero iros siempre a los links directos Le dais aquí, os va a aparecer el mod directamente, le dais a guardar Si os va a descargar el mod, yo el mod ya lo tengo descargado Así que lo voy a cancelar Y minimizo la página No me voy aquí porque lo tengo aquí Básicamente tengo el mod aquí Vale, le doy a ejecutar Es un ejecutable Le doy a ejecutar Le doy así Le doy a español Porque tiene idiomas, tiene bastante idiomas Tiene francés, italiano No sé, hay un montón de idiomas Hay más cosas que no hay en el World of Warchy en el juego No tenemos el idioma castellano, no sé por qué O el español Vamos a aceptar Vamos a ejecutar Se empieza a iniciar el programa de ejecutable Aquí activamos esta casilla que pone activar ventana previo a la isolación Perdona, sí Ahora aquí, dais a sí Sí Y os aparece la carpeta raíz de instalación del juego, ¿vale? Aquí os va a salir por defecto donde tenéis instalado el juego Si lo tenéis en C, os va a aparecer a C Game World of Warchy Si tenéis E, como yo, que tengo dos discos duros Yo tengo dos discos duros, como podéis observar Tengo dos discos duros En el segundo tengo el juego Y el juego por defecto le tenéis que marcar la carpeta raíz, ¿vale? Del juego Solo tenéis que marcar la carpeta No tenéis que meterse en más nada Él solo lo hace todo El Game World of Warchy De la idea siguiente Bueno, y aquí está ya lo que se dice en los mods ¿Vale? Yo tengo una instalación que se me guarda predeterminada Siempre la instalación se me guarda Yo no le toco nada Directamente cuando sale una versión nueva Lo ejecuto Y directamente se me limpia la carpeta caché Y se me vuelve a tal Aquí tenéis un montón de cosas Por ejemplo, aquí tenéis iconos Que yo de aquí no utilizo nada, la verdad Esto no utilizo nada De los iconos Aquí tenéis un montón Diferente de iconos Lo que es el tema de Previsualizaciones de los barcos ¿Vale? Aquí tenéis Los barcos premium que os cambien el color ¿Eh? Podéis poner muñecas de manga Y lo que os dé la gana ¿Vale? Yo esto no tengo nada activado ¿Vale? Aquí tenemos panel del jugador ¿Vale? Lo vamos aquí Y aquí ya empezamos A los paneles ¿No? Aquí tenéis Diferentes paneles De De configuraciones Para ver Lo que es los paneles del equipo ¿Vale? Yo tengo Activada Esta opción Que es la que tenéis activada Que sale el panel del equipo Si os fijáis Salen con diferentes colores Salen en verde Los destructores Azul En los cruceros Rojo En los battleship Y en amarillo Salen los cv ¿Vale? Luego pasamos al apartado Damos para abajo un poquito Aquí tenemos el apartado Miras ¿Vale? Cross-site Aquí tiene las diferentes miras Que hay en el juego ¿Eh? Para que elijáis Lo que os Cada uno Al que le guste ¿Vale? Yo no activo las miras No me gusta cambiar La mira del juego Yo creo que la mira del juego Es suficientemente Es suficiente para mí Así que yo Esta opción La tengo desactivada Tenéis un montón de cosas ¿Veis? Aquí tenéis más opciones ¿Ve? Te miras Hay un montón Luego pasamos a marcadores 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 En donde apuntas ¿No? A que te salga De diferente Para yo No tengo nada activado Luego tenemos Esto de los barcos Que no sea A que se refiere Ahora esto es Que se vea Más claro Para que se vea Más claro Lo que es El marcador Y los números Esto cada gusto Colores Yo esto Ya os digo Que yo no activo Nada de esto Porque contra más cosas Activemos Más nos va a afectar Al rendimiento Bueno Aquí tenéis Mod de cámara ¿Vale? Esto es Como un zoom ¿Vale? Esto os da un zoom Yo no lo aconsejo Yo estoy acostumbrado al juego Tal como se ve Y como activéis Esta opción Os va a poner el zoom O se os va a aumentar El zoom Os va a aumentar Os va a disminuir Y os voy a sentir mal O sea Si estáis acostumbrado a mirar el juego No toquéis nada De esto Esto es una opción Para gente Para gente muy delicada ¿No? Para gente que le gusta mucho Trastear Y tal A mí esto Yo ya os digo Que no Me gusta Marcadores sobre objetivo Esto es Pues El nombre ¿Vale? El marcador Con la barra Como queréis que os salga Y tal Yo esto Lo tengo desactivado No me gusta No lo toco Bueno Volvemos al primer mod Que yo tengo ¿Cuál es? Indicador de movimiento Del buque ¿Vale? Esto es una cosa simplona Hay gente que se queja Dice que es cheto Que no sé qué Que no sé cuánto Aquí no hay nada de cheto Esto es solamente una bombilla Que se activa encima del barco Una bombilla de color verde Cuando el barco va hacia adelante No te va a decir Si va a tope O si va despacio Solo te marca Si va hacia adelante ¿Vale? Y esta bombilla Que se pone en roja ¿Eh? Que es cuando el barco Va hacia atrás O sea Ya os digo Que es algo muy sencillo Hay gente que dice Que eso altera el juego Que no sé qué Bueno Estos mods Son totalmente legales No hay nada ilegal En el mod Si fuera algo ilegal No os preocupéis Que yo Yo No lo voy a utilizar El día que me digan Que el tema de la bombilla Es ilegal Yo lo quitaré Exactamente Sin problema ninguno Pero esto realmente Lo único que dice Que va hacia adelante O hacia atrás Es útil Por eso nada más Pero realmente No te va a decir La velocidad que el barco O sea El barco va a tope No te lo va a decir Si el barco va a un cuarto No te lo va a decir Entonces Es algo que La gente Pues no sé Le gusta mucho también Machacar Y Hay gente Que juega sin nada No le gustan los mods Y yo lo respeto Yo tengo los mínimos mods Ahora lo vais a ver en el vídeo Que tengo muy poquitos Muy poquitos mods Y os los voy a mostrar ¿Vale? Ahora aquí Nos vamos a Compartiendo mods Un segundito Que creo que han pegado Ahora vengo Bueno chavales Ya estoy aquí de nuevo Me han llamado a la puerta Cosas que pasan En los directos Y en las grabaciones Y en todo Bueno Seguimos con el mod Aquí Bueno Personalización del Wii De batalla Esto es para meter Por ejemplo Iconos de sexto sentido Por si queréis cambiar Lo que es El tema de cuando te pinta Y te espotean Tener diferentes 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 De lo que queráis Yo no le toco nada Luego Aquí Tenéis Los marcadores De bloqueo Que tampoco Tengo nada Activado Elementos de la brújula Aquí tenéis Diferentes brújulas Para que Hay diferentes modelos Hay algunos que están muy chulos Pero ya os digo Que yo no Utilizo lo que utilizo Porque es lo que me Es más práctico Esto La gente lo utiliza mucho Marcadores del hit Cuando disparan Los de la advertencia De torpedos Yo ya os digo Que todo esto No toco nada Luego tenéis también Las cintas Para que os cambie Las cintas del juego Que no sean diferentes Porque las cintas Son El tema de los Sí Las banderas Que os dan Lo que es Las cintas De los premios De lo que vais Haciendo en batalla Yo ahí ya os digo Que no activo nada Esto no No me gusta Aquí tenéis Lo de detección Los temas consumibles Que yo tampoco Los activo Voy a tener que marcar aquí Porque si no Se me queda marcado Y yo no quiero Nada de eso Luego tenéis aquí El mote del minimapa Aquí tenéis minimapa ¿No? Con los círculos Y cada uno Tiene dos opciones De minimapa ¿Vale? Yo no utilizo ninguno No me gusta Luego tenéis En el puerto ¿Ves? Os va detallando Los sitios Esto ahora pone Puertos Mod Os pone estadística De sesión El árbol tecnológico Extendido Esto puede dar problemas ¿Eh? Mejores iconos Visión clara Interface del puerto Yo todo esto Ya os digo Que no tengo nada marcado Algunas veces he puesto El mote este De las estadísticas Que sale por cierto En ruso Y esto es lo único Que os dice Pues las batallas Que vais jugando El daño El contador de barcos De muerte La experiencia La experiencia libre Y los créditos Está bien Porque así sabes Más o menos El dinero Que vas ganando Limpio ¿Eh? Os dice el dinero Que vais ganando Y lo que os queda Es práctico Yo algunas veces Lo activo Otras veces no O lo voy a activar hoy Lo voy a dejar activado Luego seguimos Para abajo Tenemos banderas ¿Veis? Estos son banderas Skin de banderas Yo esto no Ya os lo digo Que yo esto No lo pongo Luego Pantallas de carga ¿Veis? Tienen diferentes Pantallas de carga Portaaviones Destructores Tal Eh Podéis de ir Habilitar la película De inicio Si queréis Eh Podéis poner Vídeos ¿Eh? Hay diferentes Vídeos Ya os digo Que esto Si os fijáis Pesan más Yo de aquí No os aconsejo Pongáis nada Vosotros podéis Hacer libremente Lo que queráis Pero ya os digo Que yo no pongo Nada de eso Porque no me gusta Luego tenéis Aquí municiones ¿Veis? Trazadoras Diferentes Por si queréis Cambiar las trazadoras Luego contornos De las estelas No sé Hay tantas cosas Almas principales Por ejemplo Lo veis Yo ya os digo Que yo esto Hay muchas cosas Que son Te cargan Son demasiado cargantes Y a mi no me gusta Luego tenéis Efecto Por ejemplo El aspecto Del arpegio Si queréis Poner los aspectos Del arpegio Para que Cuando matéis Un barco Saca los aspectos Del arpegio Las letras De incendio Que no se Para que no funciona El control De crucero Esto hay gente Que lo cambia Os sale El control De crucero Aquí os cambia El color Y el tema De la dirección Yo Ya os digo Que Os vuelvo a repetir Que yo No me gusta Nada de esto El evento De la brújula Que lo podéis Cambiar Modificar Para que lo sacan Aquí Vamos a seguir Bajando Indicador Alternativo De la barra Esto es Para que os cambie La barra Yo Digo El daño Esto es cuando Te disparan Pues te sale De diferentes Formas No sé Por qué Algunos No funcionan Algunos No funcionan No sé El por qué Aquí tenéis Los ribones Lo que es Antes y ahora Os cambia un poco Esto mira ¿Veis? Before Esto es lo que hace Es que te lo mueve Y creo que lo voy Lo voy a marcar ¿Por qué? Porque así No me pilla No me pilla El marcador Esto me viene bien Para el problema Que tenéis Del marcador Cuando tengáis La opción Esa del Tal Para que esto No os moleste ¿Vale? Yo Me acabo de dar cuenta Para que vea Trasteando esto Me da cuenta De que Tiene esta opción Y podéis mover La cinta Al centro ¿Vale? Creo que Creo que la podéis mover Vosotros Como yo hago En el Como yo hago En el juego Esto está bien Porque veis Os pisa aquí El marcador Y esto lo podéis mover Y se queda de puta madre Así que esta opción Para los que les guste Os guste poner el marcador Esta opción Marcarla No pesa nada Son dos Dos megas O será con dos Nada Bueno Aquí tenéis Navegación del buque ¿Vale? Esto aquí os dice Os marca Los indicadores Yo esto no tengo nada marcado Lo tengo quitado Contadores de humo Esto no lo utilizo Tengo este Que es el normal Y corriente Hay varios Para que os cambie el sitio Si queréis la postura Yo tengo este Que lo podéis mover Y con este Me sobra Y me basto ¿Vale? Más para abajo Seguimos para abajo La verdad es que el mod Está muy completo Para la gente Que les guste Todas estas cosillas De meter cosas Del mod Os viene estupendo Yo particularmente Utilizo cuatro cosas Y poco más Bueno aquí tenemos Los iconos De los consumibles ¿Vale? Aquí tenemos Puntero del mouse Tal Remove No se que Del mapa Batalla Información Panel Este es el que yo tengo Que os aparece Una información básica Del barco De stock Del barco De stock No nos aparece La totalidad No Esto sale Algo Un panel Informativo Básico ¿Vale? O sea que no es ningún Cheto Ni a esto No te dice Nada del barco Tuyo Ni enemigo Nada Solo te dice Unos números Unos números básicos Del barco de stock Luego tenemos Este Información Panel ¿Vale? Este es diferente Este es igual Que el otro Pero este es de tu barco ¿Vale? Este es el panel De tu barco Te dice Por ejemplo Guacataque Pues dice La velocidad Cuanto te pintan Tal Yo este no lo activo Porque Si activara todos los paneles Se me sobrecargaría Demasi a la pantalla Y a mi eso no me gusta ¿Vale? Esto lo quito ¿Vale? Este es indicador de daño ¿Vale? Esto lo que te dice Es el daño Que tú vas haciendo Aquí os dice Detallado El barco Y el daño Que le vais haciendo ¿Vale? Si va sumando Pues te pone más Más Y va sumando el daño Esto es el tema De la campaña No sé qué Skin Yo eso No le pongo nada Luego tenemos El chat El chat Podemos tener El chat Lo podemos mover Si os fijáis Podemos cambiar El tipo de chat Que queremos ¿Eh? Podemos Veis que va cambiando El chat Va cambiando el chat Luego tenemos El que te censura ¿Vale? Este es el chat Que te censura Las palabrotas Y luego tenemos El grupo 2 Que es el que utilizo yo Que directamente Te borra el chat Está mal En definitiva Estos a gustos colores Yo lo desactivo Porque así Leo comentarios De nadie Si me insultan Tampoco lo veo Tampoco me da la tentación De describirle a nadie Y decirle Oye que eres un inútil De esta manera Me ahorro este tipo de cosas Y así Que la gente Que sea de sangre caliente Como yo Que quite eso Quita esta opción Para desmarcar Y ya no sale chat ¿Eh? No sale ningún tipo de chat Bueno Aquí vamos a Aparece del comandante Estos son todos skins Yo aquí ya os digo Que yo esto No lo activo Estos son para la gente Que le guste cosas Cambiar lo de skin Poner chicas Poner comandante Cambiar la imagen Bueno Luego sonido Estos son mods de sonido Todo de sonido Perdón Luego skin y apariencia del barco Aquí hay un montón de skin No sé Ahí yo que sé Para poner lo que queráis Podéis poner Por ejemplo Históricos Como el Tirpiz B Aquí ponéis por el skin históricos Llamato Veis Con diferente Ya os digo que yo No me gusta Yo esto No No me gusta en nada Yo todo esto Lo Básicamente lo desactivo Luego tenéis aquí El tema de compresión De texturas Para el que tengo Nosotros más bien lento Estos con primeras texturas Pero Va a haber juego Muy 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 mal Un cabo único En todos los barcos Esto va a poner un camuflaje No sé Hay muchísimas Muchísimas cosas Podéis entreteneros Y pinchando una a una Y viendo Lo que sí tenéis que tener cuidado Que hay Hay mods Que si pincháis Os marca todo Tienes que tener Eso muy en cuenta Cuando estéis Trasteando esto Si no Vais a activar Vais a activar Muchas opciones Y se os van a cargar Todas Así que tenéis que tener Muy cuidadosos Tenéis que ser muy cuidadosos Al ir marcando Las cosas Marcar lo que yo Por ejemplo Si queréis poner Los mods que yo tengo Solamente marcar Las casillas Que yo voy marcando Porque si no Metería demasiadas cosas Bueno Ahora venimos aquí A donde pone tweets Tenemos El removedor de niebla Esto te quita La niebla de batalla De la niebla Esa que te hace Que se vea más Tenga mejores Espectos especiales El juego Yo lo tengo desactivado A mí esto me gusta Luego tenéis Lo del tema del sol Para que no os moleste Os pone como si Fueron unas gafas Y veis mejor ¿No? O no os molestaría el sol Yo esto lo tengo Desmarcado también Me parece una Panochada Ahora llegamos A la sala de entrenamiento Vale Esto si lo tengo activo Que Se daría Igual Se daría La pestaña Del tipo de batalla Y os aparecería La sala de entrenamiento El cambiador de región Limitador de FPS Y ya bueno Externas a tal Estos son cosas Del man making O sea El que le gusta La estadística Todas estas movidas Yo estas mierdas No las pongo Estos son todos mierdas Realmente para mí Eso son para los pros Como digo yo Esto no activo Porque yo paso De ver estadística En partida Porque no es el XVM Que todos conocemos De los buenos tanks Es un XVM Pero Te va saliendo Tienes que cargarlos En batalla A mi es una cosa Que no me Particularmente No me da la atención Estos son Otros mods Que son completos Que dicen Que pueden Afectarte El rendimiento Del juego Yo digo que yo No pongo más nada Con los mods Que tenemos Que podéis ver Los mods Que tengo Que son cuatro cosas Cuatro cosas El chat La información Del panel Lo de las cintas Que los voy a mover ahora Que esto no lo había Estación no lo había puesto antes La estadística Excepción Que lo voy a poner ahora Lo tenía desactivado Y Bueno El marcador De las armas Esto Lo desactivo Porque se me ha quedado Marcado Por eso tenéis que tener cuidado Vale Esto es el panel Y ya no tengo más nada Chavales Lo que voy a instalar Ahora mismo Lo que voy a instalar Me pesa 8,7 En el espacio En el disco Le damos Cuando ya tengamos Todo Todo instalado O sea Todos los mods Marcados Que es lo que queremos Instalar Le damos a siguiente Ahora Aquí Dejáis todos Marcados Para que os haga Una limpieza De Os cree la carpeta Limpia Hago una estación Limpia De esa siguiente Le damos si Instalar Y Dejáis que el mod Se instale Vale Os va a crear Este archivo Es un archivo Con vuestra Configuración Vale Luego le dais aquí Si queréis Ejecutar el juego Directamente O finalizar Y nada Chavales Ahora nos vemos Con el siguiente Vídeo Que es el vídeo De la partida Para que veáis El mod Lo que tengo Estarado en el mod Lo veáis Con detalle Y nada más Chavales Nos vemos Hasta ahora Bye bye Muy buenas chavales De nuevo Estamos aquí Ahora mismo En el puerto Para enseñaros Lo que hemos estado Hablando antes De los mods Vamos a ver Cómo activarlo Vale Entonces Hemos puesto el panel El panel Donde salen Los jugadores Y lo tenemos que activar De esta manera Nos vamos a Aquí A opciones del juego Ajustes Vamos a Controles Y en controles Marcamos Esta opción Que es Mostrar Alineaciones De los equipos Le damos aquí Aplicamos Vamos a ok Y entonces Ahora en partida Se nos debe De activar Lo que es El tema De las alineaciones Del equipo Tanto como Tuyo Como el contrario Lo vamos a hacer En una batalla De entrenamiento Para que veáis El mod Vamos a meter Mismamente Yo que sé Este mismo Que está puesto Vamos a batalla Vamos a crear Una batalla Para que veáis Le damos aquí Mismos Establecer por defecto Este mismo Mapa O va para océano Le damos Ahora cogemos Un bot Tenemos Yo que sé Cualquier barco Vamos a coger Vamos a coger Un barco pequeño Para que queremos Un barco grande Un eribe Vamos a batalla Y os voy a ver Os voy a enseñar El tema De los daños Y tal Bueno Un segundo Creo que está mal Creo que no Porque no le he dado No le he dado Bueno Como podéis observar En la batalla Aquí aparece Lo dañado Y el daño recibido Aquí es el daño Que yo hago al enemigo Y aquí El daño que yo recibo ¿Vale? Cuando Me disparan a mi ¿Vale? Ahora en las alineaciones Os fijáis aquí Os sale una tuerquecita ¿Vale? Cogeis Pulsáis la tuerquecita Y os va a salir aquí Este menú Este menú Que está en ruso Y en inglés Aquí ve Ponen Show panel Show killer Show name Name player Torpedo range Clan icono Bueno Bueno si marcáis esto Ahora mismo sale Mi barco Porque realmente En la partida Pues está Un eric Y mi barco El muerto Nombre de los jugadores Si os fijáis Ahora ha cambiado Ahora pone Jabito 36 El rango de torpedo Si lo tuviera Si el barco tiene torpedo Dice el rango Aquí Os pondría El iconito Y os pondría Tanto distancia ¿Vale? Yo como veis Le quito todo Aquí tenéis Podéis cambiar también El tono del color Podéis ponerlo en colorido O en blanco ¿Vale? Si os fijáis El icono Sale en blanco O sale colorido Aquí cuando hay más barcos El color Depende del tipo de barco Os va a aparecer En azul Los cruceros El destructor En otro color Y poco más Luego Esto lo podéis quitar Si queréis Luego aquí Os parece el reloj Que está aquí Que lo podéis mover Si os fijáis El mod Lo podéis mover Pulsando control La tecla control Podéis mover el menú Lo podéis mover A donde queráis Esto está muy práctico Para que lo pongáis Modé Y no os estorbe En pantalla Bueno Aquí tenéis la detección De la lámpara de detección Que es cuando tú pintas El enemigo Te va a salir Como una bombillita Pequeña al lado Y luego en blanco El nombre de los barcos ¿Veis? Y bueno Yo no creo que hay más nada Aquí en el destructor Os voy a acercar Al enemigo Para que salga El enemigo Cerca Y veáis Cuando le disparo Al enemigo El daño Que va saliendo aquí El daño Que yo le hago A él Y el daño Que me hacen A mí Como aparece aquí Aquí Esto es para Que veáis Lo que es El daño Que voy haciendo Pero de tal manera Esto no es No tiene No tiene relevancia Porque realmente Este daño Os va a salir Aquí en las tarjetas ¿No? En lo que es Son las Los galones ¿No? Que vais haciendo Os va saliendo El daño Que vais ejecutando Que esto realmente En la configuración Del juego Lo podéis tocar Para el que no tenga Los galones puestos Se pone de la siguiente manera Os vais a ajustes Os vais a controles Aquí podéis poner La hora del puerto Mostrar el límite De pantalla de humo Indicadores de daño ¿Vale? Esto es El indicador de daño Lo que vais contando Y aquí os pone El mostrador También el mostrador El contador De la pantalla De humo Y los galones Los galones detallados Estas Las marcas Son bastante buenas Yo al derrotar El rotar el minimapa Y control el alternativo Yo ahí no le toco nada No me gusta Vamos a ver Si llegamos al enemigo Vamos a pintarlo Voy a tirar al avión A ver si lo pinto Porque es un tier 1 Tener que haber puesto Un tier grande Para que Bueno y aparte Haber activado el bot Para que el bot Avance hacia mi Pero bueno Yo creo que Más o menos Está quedando claro Luego en el minimapa También Yo tengo puesto Círculos Depende del barco Aquí si os fijáis Pues yo el minimapa Lo tengo transparente Que se pone de esta manera Solo girando Hacia un lado Y bueno La transparencia De los círculos La podéis poner Más potente O menos potente Y aquí elegís Pues lo Lo que os venga A vosotros bien Yo tengo por ejemplo Antiaéreas Que lo veo práctico Y ya está Porque podría marcar La batería secundaria Y todo rollo Pero se va llena Todo de círculos La verdad es que Es un poco Coñazo Realmente yo aquí Nunca me ha gustado El minimapa Cargado de cosas Se lo pongo Dependiendo De que barco Bueno Vamos a ver Si encontramos Al enemigo Vamos a tardar Un rato Eh chavales Así que ahora La imagen La cortaremos Y la pegaremos Ya cuando estamos Al lado Del enemigo Normalmente El bot El bot Suele salir Enfrente Tuya O sea Donde sales tu Enfrente sale el bot Lo que pasa Es que He cogido Un bot De tier 1 Que ha sido un error Por mi parte Y debería haber cogido Un bot Un bot A ver donde está Que no me gusta De esto Que es cuando Se van llegando Las banderitas De banderas Estos De galones Esto llega A pisar A pisar El marcador Y por eso Muchas veces No lo activo Porque no me gusta Ver Que se me pise Y se me quede El tema De Lo que es La tablilla De los jugadores Se me queda Oculta Y yo creo Que está mal Configurado ¿Veis? Se acaba de pitear El enemigo ¿Qué ha pasado? Se encendió La bombillita La bombillita Del barco Como que está Poteado ¿Vale? Ahora vamos A dispararle Para que veáis El daño Cuando le doy Un proyectil ¿Veis? El daño Que le voy haciendo Va saliendo aquí El daño Que me hace La mi El daño Que él me haría A mi Pues saldría aquí De hecho Lo voy a Lo voy a Chocar Para que veáis Bueno Con secundaria Madre mía La secundaria La tengo 86 kilómetros Fijaros Le escribí La venta Con secundaria ¿Eh? Y dejase El clima Al lado De ese Y lo mataba Con la secundaria Ya Ya De hecho Un daño fuerte ¿Veis? Si os fijáis También Marca Como que estoy Disparando Al objetivo Y aparte La barra De vida ¿Vale? La misma barra Que sale aquí O va saliendo aquí Entonces vais viendo El enemigo Como Le voy a quitar La secundaria Porque si no Lo voy a matar No quiero matarlo Quiero chocarme Contra él Para que veáis El daño abajo Está muy bien Porque te va diciendo La barra de vida Que le queda Pero ya os digo Que esto Os chupa Bastantes recursos De los ordenadores Bueno Hemos pasado la imagen Para que veáis Esto desde el final Ahora chocamos ¿Veis? No me ha salido No me ha salido El daño Pero bueno Más o menos Yo creo que ha quedado Un poco Claro ¿No? El tema De cómo se utiliza El mod ¿No? Como lo que tengo Yo configurado Cómo se instala Y yo creo que Ha quedado Más o menos Claro Va o menos claro Si tenéis algún tipo De pregunta Alguna duda más Pues no tenéis Que más que contactarme Por privado O bien por correo electrónico O bien por el canal De YouTube Y nada chavales Espero que os haya gustado El vídeo Y si es así Darle un like Y si no estáis suscritos Suscribiros a mi canal Y nos vemos en la próxima Bye bye